Ya estamos en el café de diario 55 cerrando la semana y qué mejor con una figura importante que tiene que ver con el sector económico de esta parte de la República Dominicana. Presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, ellos son los auspiciadores, los que montan uno de los eventos de más proyección en cuanto a difusión de la parte tecnológica, de la parte laboral, todos estos aspectos como es Exposivado. Carlos Iglesias está con nosotros hoy. Buenos días, Carlos. Bueno, buen día, Fran. Buen día, Lenny. Para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes. Ya está en mi casa. Así es. Entonces, feliz de estar aquí con ustedes y compartir cualquier información, cualquier opinión. Es decir que ya no solo Fran está vinculado al sector económico, porque ya también a nivel nacional se le está inclinando por el área deportiva, ¿verdad? Ha sido también designado recientemente para la Comisión de los Juegos. Sí, así es. Bueno, nos valoraron nuestro trabajo que estamos haciendo. Algo totalmente que no esperábamos, ¿verdad? Pero la acogemos con mucho agrado y sentimos que la representación de Santiago y del Cibao. Estamos ahí en el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos del Caribe 2026, que tomarán partida principalmente en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Una comisión que lo conforman varias personalidades del sector económico, sector público, sector social. y estamos trabajando fuertemente para realmente hacer unos juegos que sean del agrado de todo el pueblo dominicano. Unos juegos austeros, que no quiere decir que seamos tacaños, como dice el presidente de la comisión, José Monegro, un periodista, colega, amigo, muy querido. Pero que sean unos juegos vistosos, que sean las fiestas de los dominicanos, que sean los Juegos Olímpicos de los dominicanos. Y luego de que tuvimos aquí los Juegos en Santiago, los de Chaguito, los famosos. En 1986. En 1986, todos recordarán. Yo estaba un poco pequeño, pero fueron unos juegos que le dio mucho entusiasmo al país. Hubo un cambio ahí en el aspecto deportivo. Así es. Entonces ahora nuevamente vamos a tener esos Juegos Centroamericanos y del Caribe. En su versión, en su aniversario número 100. Va a ser la versión número 25. Y es el centésimo. Que son más importantes que los Panamericanos. Y es bueno decirlo y resaltarlo. Participan unos 30 y pico de países. Pero por un asunto del medallero, son los Juegos donde realmente la República Dominicana tiene una verdadera oportunidad de hacer un buen papel. Porque en los Panamericanos se agregan Estados Unidos, Canadá. Se agregan unas delegaciones. México se agregan unas delegaciones importantes. Los países soloamericanos. Brasil, Argentina. Correcto, correcto. Entonces en estos Centroamericanos y del Caribe, que incluyen también gran parte de los países del norte, o sea, viene Venezuela, Colombia, o sea, toda la franja de Centroamérica. Pues siempre en la República Dominicana se disputa el cuarto lugar, quinto lugar. Queremos ver cómo llegamos un poco más alto en la tabla del medallero. Entonces, son las verdaderas olimpiadas de nosotros, de los dominicanos. Y creo que ahora la demostración que hicieron nuestros deportistas en los pasados Juegos Bolivarianos, que quedaron muy bien, correcto, correcto. Y tuvieron muy buena participación. Eso es un termómetro de cómo el deporte dominicano ha ido avanzando. La labor que están haciendo los muchachos, la labor que están haciendo organizaciones como Creso también, con los atletas. Entonces, estamos muy motivados para eso. Hemos estado trabajando, reuniéndonos constantemente, cada 15 días aproximadamente. La semana que viene tenemos otra reunión para que sean unos juegos de mucho interés. El caso de nosotros, como buen santiaguero, sibaeño, que dice que la comisión tiene dos representantes para hacer un equilibrio con los capitaleños. Tiene a Fran Elías, mi amigo, que es del este. Y pues estamos ahí representando a todo lo que es el Cibao y la región. Esa designación, con esa designación, Carlos, cuando se conoció de que de alguna manera para representar al Cibao, para representar a Santiago, se le había designado a usted en esa comisión. Aquí surgió una frase que es un adagio. Y decían, parece que ya la pava no pone donde ponía. Y de ahí surge esta pregunta. ¿Perciben ustedes que el gobierno central está tomando en consideración a sectores económicos de Santiago que antes no estaban tan considerados? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que sí. Yo creo que se está tratando de tomar en cuenta a sectores quizás no tradicionales, quizás no políticos, por decirlo de alguna forma, sino actores de la vida civil que hacen un trabajo, quizás nosotros, a través de la Cámara, a través de la parte empresarial, a través de lo que hemos hecho en Compromiso Santiago, a través de lo que hemos hecho en C2 Cámara, de la cual también somos vicepresidentes. En la parte deportiva también, pues, siempre nos ha ligado un poco al basquetbol, también en ese sentido. ¿Comité organizador? Comité organizador de la Basaca. Sé que también por igual, Fran Elías. Entonces, como que se están tomando sectores no tradicionales. Para mí fue una sorpresa grata. Siempre me gusta trabajar por mi ciudad, por mi país. Tengo esa convicción y fue una sorpresa grata. Y el mismo proceso, quien me llamó para decírmelo, que fue un amigo, bueno, Rafaelín, el presidente de la Federación de Basquetbol. Fue el primero que me llamó. Mira, que te están, como que me resultó como, bueno, como extraño, como raro, porque no, 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 no soy de los... Era inesperado, era inesperado. Y, bueno, salió el decreto. O sea, algo, fue un proceso extraño, gratificante, pero no era como estos procesos que la gente dice, como el cabildeo, que si esto, que si va, que quién no va. O sea, fue algo totalmente espontáneo y hasta que yo no vi el decreto, pues no me llamaron de la consultoría. O sea, hasta que no vi el decreto, para mí fue una total sorpresa, pero muy grata y muy contento de poder trabajar. Decía que, en el caso de Santiago, estamos pujando porque algunos deportes, pues puedan tener... Estoy a preguntar si se contemplaba alguna disciplina. Sí, 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 aunque en Santo Domingo la sede, y así fue que el comité organizador, que se hizo un trabajo tremendo, José Manuel, el presidente de la Federación Ecuestre, el Chato, eran de los miembros de la comisión que estaba pujando por estos juegos. Nosotros estábamos peleando contra México, creo que no sé si era Guadalajara o cual ciudad. Y al final, pues con el apoyo también del gobierno. Esto viene desde el gobierno pasado. Viene con el apoyo del presidente y fue ratificado por el presidente Abinader. Y de las treinta y pico disciplinas, es una disciplina que, por su naturaleza, como el canotaje, pues entonces tiene una localidad que no es la ciudad de Santo Domingo. Y estamos viendo esa forma. Yo ya decía inmediatamente en las reuniones iniciales, es algo que todavía no se ha decidido, ni soy yo quien decide eso. Son los organismos internacionales que vienen y certifican las instalaciones. De que ni tonto ni perezoso, pues me gustaría que aquí en Santiago hubiesen juegos. Ya para los panamericanos, cuando se efectuaron la capital, hubo disciplina que se... Correcto. O sea, tenemos una gran arena que puede alojar lo que es... Hubo softball incluso. Hubo softball, hubo softball en la barranquita. Se está... Hay una comisión que va a estar evaluando... Estamos haciendo los presupuestos. Hay una comisión que va a estar evaluando la parte de las instalaciones. Eso necesita una aprobación internacional por las federaciones internacionales, de que esas instalaciones cumplen con los cometidos. Ya no vamos a buscar a hacer esas visitas, a ver qué remozamiento debemos de hacer o qué nuevas instalaciones debemos de hacer. Pero es una fiesta interesante. Albegará unos 5.000, 6.000 atletas. ¿El sector hotelero estaría en condiciones de recibir con la altura ese grupo de atletas que vengan a Santiago? Sí, 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 claro. En fin, gratis y los carritos gratis y todo gratis. El golf va para allá. No te preocupes, tú tienes mi apoyo ahí. Pero creo que lo importante aquí es que el deporte nos une. Es algo muy, muy... Quizá en estos momentos de crisis, de situaciones y de problemas, como siempre nosotros somos resilientes. Hemos probado los términos económicos. Entonces ahora es un compromiso que tenemos en cuatro años. Creo que va a salir bien. Y las personas que están ahí, José Monegro, o sea, tenemos ministro Ascensión, ministro Acosta, la alcaldesa, estoy yo, Fran Elías, don Felipe Vicini de Creso, José Manuel de la Federación Ecuestre. Yo creo que hay don Colin Acosta del Comité Olímpico. Siempre vamos de la mano del Comité Olímpico. Pues yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. Hemos comenzado un programita live, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy viene, hoy viene. Sí, sí, bien. Pero vamos a ir con la misma línea deportiva, porque ustedes tienen torneo de golf ahora con la cámara. Correcto, sí. Bueno, mañana tenemos nuestra Copa Khan. Es un torneo que nos place, nos satisface, del cual estamos muy contentos, porque en su segunda versión la pandemia nos tronchó un poquito, un poco. Es un torneo que empezó en el 2019 con un concepto diferente, porque este es un concepto de empresa, es un concepto para nuestros miembros, para nuestros socios, donde quizá el miembro o la empresa, socio, que no pueda hacer un torneo por sí solo, por los altos costos que esto implica, un torneo para sus miembros, para sus clientes, para lo que fuese. Por nosotros le damos la oportunidad de venir aquí, al torneo de la cámara, y por un pequeño fee, por un fee, pues entonces esa persona tiene disponibilidad de llevar dos, cuatro, seis personas a jugar golf. O sea que los golfistas, para los golfistas es gratis. El golfista que va ahí no es porque paga un derecho de 10 mil pesos, 15 mil pesos para jugar, sino porque es invitado por una empresa. Y tampoco tenemos patrocinadores, digamos, oficiales o premium o diamantes que no tengan jugadores. O sea, todo el ingreso que tiene el torneo es para los propios golfistas. Entonces nosotros mañana tenemos nuestra segunda versión de Copacán, donde se va a entregar la copa a la empresa. También digamos que el ganador es una empresa, o sea, una competencia entre los miembros, entre nosotros, entre los santiagueros, los hermanos. Entonces mañana tenemos la segunda versión, está todo lleno. Entonces ahí a las 8 de la mañana nos daremos cita en esa versión, la segunda versión de la Copacán. Se va a establecer anual. Correcto, todos los años ya. No lo pudimos hacer en la pandemia. Lo queríamos hacer el año pasado, pero ahí hubo otra vez un rebrote y lo cesamos. Y ya pues entonces este año pues vamos a arrancar y lo vamos a hacer todos los años. Siempre previo al evento más importante que ustedes montan, que es Exposivado. Correctamente. Que este año también, ya ha concluido esta Copacán, entonces tendremos Exposivado del miércoles 28 de septiembre al 2 de octubre. Anota, Xiomara, Exposivado. El miércoles 28 de septiembre al domingo 2 de octubre. Vamos a brindarle café a Carlos Iglesias y hablar de Exposivado también es importante y otros aspectos de la vida económica. Estaremos con Carlos hablando. ¿Nos quedamos aquí o nos vamos a publicidad? Nos vamos a publicidad para disfrutar de este café, de este café en estas versiones que trae Santo Domingo, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde la Cordillera Central hasta Bauruco, Barahona, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Un saludo a Manuel Pozo, siempre. Gracias. 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 En el Comercio y Producción de Santiago tenemos al presidente Carlos Iglesias. Hemos hablado de la actividad deportiva, el gol que tiene mañana y Exposivado, que es el evento más importante del comercio, la actividad que mueve a muchos sectores, no solamente desde la parte del Cibao. Es un evento nacional y con algunas pinceladas internacionales. Entonces, el año pasado, la presencia del presidente de la República, ahí se anunció el monorriel, el teleférico, no con la dimensión de la cual se estaba hablando, mucho más allá de las expectativas que se tenían. Y ya se está trabajando en esto, Carlos, ya anuncia la fecha. Sabemos que la virtualidad estuvo presente y esto se queda. Esto se queda porque es una forma ya de conectar con otros mundos. Es así. Y ya definitivamente tenemos nuestra fecha. Como yo le decía, es un hecho. Como tú dices, el año pasado fue todo un éxito. O sea, tuvimos la parte presencial y tuvimos la parte virtual. En ese momento tuvimos la visita del señor presidente. Y puso a Santiago en el ojo del país. Habló de un Santiago 2025. Habló del monorriel. Habló del teleférico. Habló de la entrada de Santiago. Habló de la carretera Gurabo. Habló de la obra de la autopista de Lámbar. Habló de todas las cosas del arroyo Gurabo. Habló de un Santiago 25 que el santiaguero o, digamos, el de la región anhelaba, añoraba. Realmente, de muchos años, Santiago siempre se ha dicho. Lo decía yo en ese momento en mi discurso. Aporta un 14, 15% al Producto Interno Bruto. Santiago es zona franca, Santiago es producción, Santiago es construcción. Y Santiago, pues, quizá nunca había recibido en esa medida algo para atrás, como decimos nosotros. Y ahí se habló de eso. Y en ese también momento, pues, tanto la Cámara como Compromiso Santiago, porque por igual el presidente hizo un acuerdo con Compromiso Santiago en ese momento, un poco antes, donde él se comprometía a realizar una serie de obras para Santiago. Compromiso Santiago conforma las siete asociaciones principales de Santiago. Cámara, ASI, Sairen, Apedi, Corporación Zona Franca, Asociación de Empresas Zona Franca, entre otras. Y en ese momento, pues, nosotros, la Cámara y Compromiso Santiago se hizo compromisario de eso. O sea, velador de eso. Y hemos estado dándole seguimiento a todo eso. Y hasta ahora, muchas de esas cosas se están llevando a cabo. La estamos viendo. Arrancó el monoriel, arrancó el teleférico. La entrada de Santiago arrancó. Lo de la Avenida Francia, el pavimentado ahí culminó. O sea, nosotros le estamos dando seguimiento. Para que no se quede solamente en palabras, como siempre se quedaban las cosas, ¿verdad? ¿Sigue en el parque central? Seguimos, sigue en el parque central, por igual. Ahí lo vamos a realizar. Sigue la parte virtual. Este año el tema es la sostenibilidad. Sostenibilidad, la parte renovable, la empresa sostenible, energías renovables, el uso del agua, el uso del viento. O sea, todo esto siempre tiene un lema, un razón de ser sobre lo que gira el evento, sobre lo que gira la parte formativa que llevamos a la par del evento, sobre lo que gira las rondas de negocios que nosotros realizamos. A propósito de eso, las expos, las ferias a nivel mundial, a veces tienen enfoques distintos. Enfoques formativos, enfoques de visibilidad, enfoques de ofertas. Y hay mucha gente que necesita organizarse, a veces en la República Dominicana y aprovechar ferias o precios de ferias para poder adquirir artículos, etcétera, provisiones, objetos. El enfoque de la expo que ha ido teniendo sus giros, ¿dónde está marcado? ¿O cuáles de estos aspectos se enfoca? ¿Habrá en especial? La gente puede contar con que ahí va a encontrar de verdad precios especiales. ¿O está más enfocado en visibilizar las empresas que son parte del comercio de Santiago, la parte formativa? ¿Cómo se conjugan eso? Como nosotros, la Cámara tiene 1.300 miembros y cada uno tiene sus particularidades. Y nosotros tratamos de hacer una feria que pueda satisfacer a todos por igual. De hecho, nosotros siempre levantamos informaciones previas a la feria para ver cuáles son las necesidades puntuales. Y luego de concluida la feria, pues entonces levantamos niveles de satisfacción, tanto de nuestros expositores como del público que asiste, buscando eso precisamente que tú dices. O sea, y dentro de esa fecha, nosotros desarrollamos todo ese tipo de actividades. O sea, nosotros desarrollamos actividades de venta a bajo precio, de consumos de necesidades, sea alimentos, sean bebidas, sean genseres para el hogar. Hay un expositor que se ha hecho famoso en la feria porque vende almohadas. Y ya sabe que la feria compra contenedores de almohadas para venderlo ahí en la feria. En su momento nosotros tuvimos la parte de los tickets aéreos con JetBlue, que eso era interminable, la fila, la cola que se hacía. O sea, tenemos esa parte de venta a precios especiales para todo aquel que quiera hacerlo. Igual promotores de vivienda llevan sus precios especiales. También tenemos la parte que mucha gente busca. Mira, yo lo que quiero es dar a conocer un producto. Visibilidad. Visibilidad. O quiero hacer un lanzamiento de un producto nuevo. Bueno, las telefónicas también, que son expositores siempre. El negocio Business to Business también. Business to Business también lo hacemos. Ronda de negocios para aquellas personas. Personas que tienen apetito exportador, pues también hacemos para eso. Y eso lo acompañamos también con el marco formativo que nosotros hacemos dentro de la feria. O sea, cómo tú puedes exportar, cómo tú tienes que exhibir los productos, qué ofertas son las buenas o las recomendadas. En este caso es sostenibilidad, que es el tema. El tema, nosotros tuvimos, el tema basado fue reactivación económica. El anterior, cuando la pandemia era hacia la digitalización, transformación digital. Y en función de eso también torna o gira el aspecto formativo que nosotros hacemos dentro de la expo. Que tenemos formaciones, así como está el recinto ferial abierto, pues tenemos salones dentro del parque central. Donde nosotros impartimos formaciones en torno a eso. También tenemos las visitas de los colegios. Nosotros en las mañanas, la feria apertó a las 10 de la mañana. Pues entonces ahí llevamos a los muchachos de los colegios públicos y privados a conocer la feria, a ver los productos dominicanos que ahí tenemos. También tenemos actividades culturales. O sea, que nosotros dentro de ese espacio, de esa fecha, dentro de esos horarios, pues tenemos una serie de actividades para tratar de satisfacer todos los públicos. Es un evento que ya se ha vuelto familiar para que tú puedas ir con tus hijos, con tu pareja, solo, a buscar negocios, esparcirte, a buscar diversión, algo que hacer. Le tenemos buena comida también, por si acaso quiere comer o quiere cenar allá a la persona. O sea, es la feria más importante que se realiza, por lo menos en la región y en el país, ¿verdad? ¿Es abierta? ¿Tiene algún costo de ticket de entrada? Sí, tiene un costo de entrada, aproximadamente unos 50 pesos. Simbólico. Es simbólico prácticamente para todo lo que... 50 pesos en una rebaja de... Por ejemplo, siempre participa el Ministerio de Agricultura y siempre... Y el año pasado, por ejemplo, participó el Inespre. El Inespre el año pasado nos puso una patana ahí. Y la gente comprando plátano a esto, a 4 pesos, 5 pesos. Entonces, quizás tú das 50 pesos de entrada, pero ahí te lleva una compra o puedes adquirir cualquier cosa que eso... Pues entonces ya solventa esa parte. La misma pandemia, Carlos, le abrió la oportunidad a ustedes de tener conferencistas internacionales, que en ocasiones o es difícil tú tenerlo presente. Pero nosotros que le dimos seguimiento desde España y otros países estuvieron participando de la feria. Así mismo, o sea, la parte de la virtualidad que lo pusimos con la pandemia, pues entonces nos dio la oportunidad de ya que sea una expo internacional. Y se puede participar, o sea, cada módulo, cada expositor, así como tiene su parte presencial o offline, como se dice, mortal en brick, en ladrillo. Pues entonces también tiene su parte virtual. O sea, que concomitantemente cualquier persona puede entrar al stand y literalmente, cuando tú desde la web selecciona tal expositor y cliqueas sobre el logo o el stand del expositor, literalmente es como si tú entraras al stand. Visualmente tú ves el stand del expositor. Inmediatamente, a través de la plataforma, es su alerta al expositor de que tiene un visitante. Y de una vez una persona se le acerca y ese expositor vía WhatsApp le dice, hola, ¿cómo estás? O sea, ya hay una interacción entre el expositor y el visitante internacional. O sea, que eso ha trascendido las barreras. Y los mismos cursos de formación, pues también los llevamos a la virtualidad. Sabemos que de, no sé, de 3 de la tarde a 4 de la tarde vamos a tener una formación sobre finanzas personales o sobre lo que fuese. Pues cualquier persona puede entrar al auditorio porque esa parte virtual, aparte de los expositores, tiene como un auditorio virtual. Entonces yo voy a la puerta con un avatar virtualmente, entro al auditorio y ahí me siento y veo la exposición en la pantalla desde Estados Unidos, desde España, etc. La integración de las nuevas tecnologías. Carlos, ya se ha conseguido que por lo menos el aporte que hace el sector, que hace esta parte del país al PIB, como mencionabas, y que hay un retorno y que el presidente pues ha anunciado obras por encima de los 40 mil millones de pesos. Pero tenemos un sector pujante empresarial, tenemos más de un millón de habitantes en el municipio. No hay forma y qué mecanismos están ustedes implementando para que descentralicemos muchas cosas. Todo tiene que ser en Santo Domingo, en la capital. Santiago, antes tenías cosas que hoy no la tienes, no la tienes. ¿Qué están ustedes canalizando para que nosotros podamos desarrollar, que podamos tener accesibilidad, que podamos tener aquí instituciones que funcionen y que no tengamos que trasladarnos? Yo creo que ustedes están donde guisan, porque esa pregunta viene como el anillo al dedo. Sí, cuenta lo que hay de nuevo. En la última, nosotros tuvimos un encuentro de seguimiento de las obras, porque así como nosotros, Compromiso Santiago, le estableció al presidente unas obras, estoy haciendo un preámbulo, nosotros tuvimos otro encuentro con él, diciéndole, bueno, ya estas obras están iniciadas, pero ahora nosotros necesitamos una serie de iniciativas de obras 2.0, porque la versión 1.0 ya es la entrada de Santiago, el monoriel, lo que se va a hacer en el centro histórico. Ahora vamos al 2.0. En ese encuentro que nosotros tuvimos con el presidente, donde le hablamos del 2.0, nosotros tuvimos ese encuentro y le hablamos sobre la burocracia. O sea, no es posible que para sacar en el ministerio del MIREX, por ejemplo, que uno tenga que ir a Santo Domingo para hacer una cosa. O sea, no es posible que las armas se tengan que ir a Interior y Policía. Esos trámites, pero no solamente para el santiaguero, sino para el de la región norte. Y nosotros conversábamos con él esa parte y le listábamos una serie de cosas donde el santiaguero o el sibaeño tiene que ir a Santo Domingo para realizar esos permisos. Bueno, pues inmediatamente el presidente ahí mismo convocó a Peter Prasmosky, que es el del Consejo Nacional de la Competitividad. Saben que el gobierno está en lo que es burocracia cero, que va en ese mismo tenor. Pero nosotros nos quisimos adelantar para pelear por Santiago. Entonces él ahí mismo lo llamó y nosotros la semana que viene, como Compromiso Santiago, tenemos una reunión con él. Y él lo denominó viaje cero. O sea, él quiere que realmente el santiaguero o el sibaeño no tenga que viajar a la capital para nada. Y esas son las instrucciones que él ha dado. Nosotros igual, como Compromiso Santiago, le vamos a dar seguimiento a eso. La semana que viene tenemos la primera reunión para tratar esos temas. Porque no hay por qué ir al interior de policía ni a industria de comercio. El caso del medio ambiente se trató. No hay por qué la licencia para un movimiento de tierra o la licencia para un quitar la capa vegetal de un solar tenga que ir a Santo Domingo, aun sea grande, pequeño, chiquito. La licencia en el ministerio de la vivienda, no hay por qué esa tramitología de los planos y eso tiene que ir a Santo Domingo. O sea, nosotros estamos peleando para que todo se pueda hacer en Santiago. Porque eso implica para un santiaguero, para un sibaeño, digamos. Si lo logramos para Santiago, pues estamos facilitando desde Dajabón, Montecristi, Puerto Plata, muchas cosas. Y ayer, por ejemplo, hablaba con la presidenta de la Cámara de Comercio de La Vega y me decía que para asuntos de TCS el vegano tiene que venir aquí a Santiago. Que no debe ser, o sea, pero igual, por lo menos que sea aquí a Santiago y que no sea la capital. Porque eso implica dinero, pasaje, eso implica viático, la persona tiene que comer, perder el tiempo, etc. Se va el día, se tiene que dedicar el día. Y la misma congestión en la capital. Sí, el tema viado, todo el mundo para allá. Todas las instituciones hicimos, cada una de las siete instituciones que componen Compromiso de Santiago, le preguntó a sus miembros cuáles eran esos trámites que ellos tenían que realizar en Santo Domingo, fuera de Santiago, no importa la institución del gobierno. Eso se puso en una hoja, en un listado. Se le entregó al presidente directamente. Y le estamos dando seguimiento para que el compromiso, como él lo estableció, sea de que eso pueda lograrse a través de lo que es burocracia cero o viaje cero. Que como él dijo, no, no, viaje cero para que la gente no tenga que viajar y tenga que hacer las cosas aquí. Es el tema que estábamos tocando, Lenis, y que en la reunión reciente que sustituimos con el Consejo de Desarrollo Estratégico, el tema del consulado, o sea, si ellos te mandan a ti un pasaporte avisado a través de una agencia, ¿por qué tú no puedes desde Santiago depositarlo y que llegue a Santo Domingo? Exactamente. Y nosotros, como instituciones, estamos dispuestos a servir de ayuda. La Cámara, el Plan Estratégico, la ASIS, servir de ayuda para facilitar. Si hay algo que nosotros como Cámara podemos hacer de recibir una documentación, de sea de medio ambiente, o sea del consulado, nosotros en ese sentido nos reunimos con la Unión Europea para ver si nosotros en Santiago establecíamos un hub para nosotros recibir esa documentación, sea en la Cámara, en el edificio empresarial, donde fuese, pero que el santiaguero y el sibaño no tenga que viajar a Santo Domingo para hacer ningún tipo de tramitación. Carlos, el país hoy se despertó con un nuevo ministro del medio ambiente y un nuevo ministro, por supuesto, por la vacante de Economía, Planificación y Desarrollo. ¿Cómo recibe el sector empresarial, el sector que mueve la economía en el país, este movimiento de Francia y Arajato al Ministerio del Medio Ambiente? No parece del todo juicioso, pero habrán sus razones, ¿verdad? ¿Cómo lo reciben ustedes? Bueno, lo importante es que llenamos esa vacante. ¿No importa quién la lleve? No, 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 no. Lo primero es llenamos la vacante que no estaba, ¿verdad? De eso lo más importante es que Pavel, me voy primero con Pavel, Pavel un excelente técnico. No, no, parece que ese movimiento fue apropiado. Ese fue apropiado. Muy apropiado. Pavel, Pavel. Le dice, sí, porque él estaba ahí. Sí, claro. Y tiene la formación y la experiencia. Sí, sí, sí. Mira, yo veo mucho, hago mucho símil con la parte empresarial. Si yo soy presidente de una empresa y me van a, hay una vacante por X o por Y en mi caso, lo ideal es de que esa vacante sea cubierta por parte de mi staff o digamos parte de mi staff estuviese valorado para cubrir esa vacante. En ese caso, Pavel, que era viceministro, por un tema de continuidad y también de capacidad de Pavel, que es un excelente técnico. Digamos, él y tanto Miguel han hecho un excelente trabajo en ese ministerio de Economía, Planificación, Desarrollo. Han reactivado los consejos económicos en la provincia que estaban olvidados. Han manejado la parte del código SNIP y las obras del Estado, la inclusión del presupuesto nacional de una forma muy, muy, muy excelente. Y lo de Pavel yo lo valoro positivamente. La parte de Miguel, de don Miguel Ceara, santiaguero, siendo economista, pues entonces tendrán sus razones. Quizá un asunto de gestión también, quizá él era un buen gestor. Orlando era abogado. Después conocimos que era ambientalista, que tenía un asunto de abejas, era apicultor, que tenía ciertos roces, que tenía conocimiento medioambientalista. Quizá desconocemos algunas cosas de Miguel, pero Miguel es un buen gestor. O sea, ha hecho un buen trabajo dentro del ministerio. ¿Está a gusto el empresariado? ¿Está a gusto con el papel que hasta el momento venía desarrollando Ceara Hatton en economía? Sí, claro que sí. 100%. Y si él lleva esa gestión que él está realizando dentro de ese ministerio a medioambiente, pues yo entiendo que las cosas deben fluir. Muchas veces para un presidente es como un dolor de cabeza usted armar su equipo y quizá había un compromiso también con Pavel. Aguántame ahí hasta que llegue la oportunidad. Sí, porque él tiene las capacidades para dirigir el ministerio. Definitivamente. Él podría ser el ministro el primer día, Pavel, sí. Carlos. Dona la campana, la contentosa de Dominicana en el espectáculo. Y viene pregunta, viene pregunta. Vamos publicidad y ya regresamos con Carlos. Gracias. 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 Carlos Iglesias. Carlos Iglesias, ya en los minutos finales con nosotros, como que se ha vuelto muy corta la hora para conversar de tantos temas con Carlos. Tenemos que hablar sector de construcción. Hay dinero en la calle, Carlos. Mira, si evaluamos estos primeros seis meses del año, según el Banco Central, los datos a mayo, es que la economía ha crecido un 5.4%. Pero ciertamente quizá se ha sentido una ralentización un poco del dinero en la calle, la esperanza es que los materiales de primer orden, tanto de la construcción como del sector de alimentación. Ayer mismo yo veía como ya el maíz, el maíz, la soya, el trigo, ya está a unos niveles de precios internacionales iguales que antes de la guerra de Ucrania, que fue el detonante del alza de los materiales. Hemos visto como los materiales de la construcción, el acero principalmente. Entonces, en los mercados internacionales también ha bajado alrededor de un 30%. Y eso se debe traducir en el corto plazo, en 45 días, 60 días, cuando ya esos precios lleguen, porque ahora mismo tenemos un inventario de productos a más alto costo, pues se debe traducir en una disminución del precio de los materiales para que siga la reactivación económica. Pero a nivel quizás del día a día, del de abajo, ha habido un poco de ralentización. También hay una política monetaria restrictiva, o sea, la Junta Monetaria ha aumentado las tasas en unos 400 y pico puntos en los últimos seis meses, ahora está en siete y pico el gobernar y los intereses han subido un poco. La masa monetaria, el dinero que está en la calle, ha bajado un poco porque se ha recogido un poco de dinero. O sea que estos próximos seis meses del año, entendemos que por esa baja de los precios, y quizás eso ayuda a que la inflación se controle y hasta baje, la misma parte de la política monetaria puede hacer de que nosotros terminemos un buen año. Hasta ahora, este primer semestre, a pesar de esa baja en el chileo, pues hay muchos proyectos de inversión que está llevando el sector privado y que está llevando el sector público. Y eso ayuda también a dinamizar un poco la economía. Ayer yo estaba, por ejemplo, en el cambio de junta directiva de Aprocovici, que sale un gran hermano mío, el Andy, con excelente trabajo. Y entra Alejandro también, que entendemos que va a ser un excelente trabajo, un grupo de muchachos jóvenes. Y el sector de construcción en Santiago está importante. Conversaba con el director del Ministerio de la Vivienda, aquí en Santiago, Hamlet, y me decía de que en el mes pasado se autorizaron 50 nuevos proyectos de construcción con inicio de obra, de plano. O sea, que no se habían aprobado 50 proyectos en ningún mes de este año. O sea, que entendemos que el clima de inversión que hay desde el sector privado, nosotros los empresarios, pues entonces podemos lograr en ese corto plazo ahora y con la baja de los materiales, con la baja de los productos, la baja de los productos alimenticios, de que el año pueda concluir correctamente. El sector de construcción, a veces uno se pregunta en qué medida realmente puede aportar a mejorar el circulante. Porque hay unos niveles de informalidad en el sector de la construcción, que no lo podemos negar. Hay muchas contrataciones que van dentro del nivel de la informalidad. y hay otra parte que se queda en los grandes capitales que manejan ese sector, que uno se pregunta eso, Carlos. Realmente la activación y la mejoría del sector de construcción ayuda con la circulación, el circulante a que se mejore. Hay esperanza para el segundo semestre de que eso se refleje a nivel social. Bueno, sí, es empleo. O sea, es empleo. Y lo mismo zona franca. Santiago es zona franca y construcción, básicamente. No tenemos turismo. Pero zona franca, la formalidad de zona franca es prácticamente ciento por ciento. Correcto. Pero el sector de construcción tiene un alto nivel de informalidad. Sí. Y ahí hay unos fondos que se mueven de una manera que no queda claro. Pero creo que cada vez más le están cayendo atrás a eso desde el gobierno central. La formalidad. La formalidad. Sí existe una tendencia de la mano de obra de extranjeros que siempre se ha utilizado. Pero a cierto modo, digamos que lo dinamiza un poco. Porque ahí está el formaletero, está el electricista, está el plomero, está interactuando los suplidores de los materiales que son locales. Está el que adquiere esa vivienda, dinamiza la banca, dinamiza las adecuaciones que hace ese nuevo adquiriente de la vivienda, el que hace el movimiento de tierra. O sea, hay un sinnúmero de empresas, desde pequeña hasta más grande y de profesionales. El supervisor, el arquitecto, el propio ingeniero. Y lo bueno es que es un capital que es de aquí de Santiago. O sea, esos 50 proyectos son de santiagueros. No son de extranjeros que se llevan el dinero, que no lo invierten, que consumen aquí, van al restaurante, se toman una cerveza, se compran un vehículo. Entonces, eso es lo que lo que ha hecho de Santiago. De que como va Santiago, pues entonces va el país. Fíjense que cuando vino la pandemia, lo que sostuvo la economía fue básicamente la zona franca. Porque el gobierno se paró, no había turismo. Ahora nosotros tenemos la dicha, por así decirle, de que sigue la zona franca, que para este año se estiman que podemos tener una exportación de 8 mil millones de dólares, algo nunca visto. Y de eso Santiago es el 50%. 4 mil millones de dólares son empresas de zona franca, muchas de ellas de capital aquí dominicano, guiado por el tabaco. Entonces, luego de que pasó ese problema, nos llegó el turismo, que ahora mismo está mes tras mes haciendo récord. O sea, que somos un paisito, señores. Que le gusta a la gente. Que no sabemos mover, que no sabemos mover. Algo más, Carlos, al final. No me puedo ir a fin de semana con esta pregunta. Carlos, ¿no genera una competencia desleal que algunos grupos empresariales estén tan metidos en el gobierno de la República? ¿Y cuáles son esos? Tengo que decirlo aquí. El licenciado. Aquí hay gente, hay ministros que todo el mundo sabe, que responden a emporios empresariales. Y hay otros también, otros del gobierno en la alta plana que responden a grupos empresariales. Porque aquí se hablaba antes de que había un comité político de un gobierno que competía con los empresarios. Ahora están los empresarios. Se ha hablado mucho de que hay muchos, digamos, no políticos en este gobierno. Bueno, el caso quizá de Pavel, no sé si Pavel tenía una orientación o no anteriormente. El caso de, por ejemplo, ayer estaba Alejandro, estaba en una actividad de la Cámara Americana con la procuradora. Ahora estaba Alejandro, que también es independiente. Está el caso del licenciado Macarrulla, que también era un independiente. Entonces se ha dicho que eso responde a grupos. Independiente políticamente. Políticamente, pero que aunque independiente políticamente, que ellos responden a grupos empresariales. Yo lo que creo es que más que si responden o no, lo que hay que valorar es lo que están haciendo. Y si lo están haciendo mal o lo que están haciendo es para dar respuesta a esos grupos empresariales, pues que las autoridades sean las que intervengan. Yo lo que creo es en base a la gestión. Sea político, no político, empresario, cura, sacerdote, sector social, es la gestión. Y no responde a nadie. Responde a tu gestión y a la responsabilidad que se te ha dado. Simplemente. Si tú quieres deviarte de ahí, pues entonces tienes que pagar con todo el peso de la vida. Que la gente lo ve como compromisos políticos. No, es que las relaciones facilitan procesos, ¿eh? Las relaciones facilitan procesos y también las relaciones facilitan información privilegiada a la hora de una licitación, a la hora de saber adelantarse a procesos porque ya saben lo que viene. Y ya sabemos que aquí hay grupos que quieren hacerse con el país, con la electricidad, con la represa, con el transporte. Pero si eso, si en algún momento hubo tráfico de ideas, de influencia, hubo cualquier tipo de cosa. Bueno, pues que eso se investigue. Que eso, que eso, ayer le preguntaban a la procuradora. ¿Usted actúa, cuál es el procedimiento, si usted actúa por el rumor público en la corrupción administrativa? Y dice, bueno, los casos que no llegan, nosotros los investigamos. Entonces, si hay casos que es simplemente por una idea o por cualquier cosa, sea político, empresario, o si va de grupo empresarial, pues debe investigarse y debe hacerse lo que se tiene que hacer. Realmente. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Hemos cerrado la semana. Gracias a ustedes. Yo creo que con un gran invitado, bueno, parte de esta casa, de Super TV 55. Carlos Iglesias es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. A ustedes las gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. El lunes, Dios delante, nos juntamos una vez más. Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, productor general, el equipo que conforma el staff de este canal y de estos programas, Diario 55 y el café de Diario 55. En nombre de todos, en mío propio, pues, gracias por la sintonía. Hasta el próximo lunes. Gracias.